¡Hola! Lolo, me llaman Lolo, me dicen Lolo, ese soy yo. Lolo, me llaman Lola, me dicen Lola, Lolo, ese soy yo. Lolo, me llaman 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 L Me llaman Lolo, me dicen Lolo 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 Y ahora, prendan las luces que viene Raúl en la tumba Vas en la pelado Y ahora, prendan las luces que viene Raúl en la tumba Lolo, me llaman Lolo Me llaman Lolo, me dicen Lolo Ese soy yo Lo sigue, en la tumba, Raúl Y aquí están los Lolo Me llaman Lolo, me dicen Lolo Me llaman 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 Lolo, me dicen Lolo Ese soy yo Lolo 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 Me llaman Lolo Me llaman Lolo Me llaman Lolo Me dicen Lolo Lolo Ese soy yo Lolo 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 Me llaman Lolo Lolo Me dicen Lolo Lolo Ese soy yo Lolo 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 Me dicen nada, no, no, ese soy yo